Nuestra lucha y nuestra propuesta es una educación estatal, pública y gratuita al servicio de los intereses del pueblo y no de las empresas. Estamos en contra de mantener un sistema educativo que prioriza las instituciones privadas y aranceladas que favorecen al lucro en desmedro de la educación de todos los jóvenes chilemos. Queremos y avanzaremos hacia un nuevo sistema político y económico para nuestro país que sea completamente opuesto a lo actual, instalado por la dictadura de Ponerchet y continuado por los gobiernos de la Conceptación y la actual derecha. El 4 de agosto pasado el gobierno de Sebastián Piñera respondió con represión, golpes y detenciones a todos aquellos y aquellas que se organizan y luchan por una educación gratuita al servicio del pueblo y los trabajadores chilenos. Fueron más de 800 detenidos que se suman a los ya procesados por luchar. Invitamos a seguir su camino, el de la unidad de los trabajadores y de los estudiantes porque sólo así lograremos imponer nuestras demandas defendiendo la educación pública y gratuita. Frente a la educación de mercado, más organización, más solidaridad y más lucha. La lucha continúa, compañeros.